Ya llevamos dos paquetes... ¡Aaah! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡Bienvenidos de nuevo a nuestra tienda de cartas favorita, gente! ¡Ay, Dios mío! Tenía muchas ganas de volver a este maldito juego. ¡Muy bien! Lo primero de todo, os voy a comentar un par de cositas. He estado aprendiendo un poquito más del juego, ya que vamos. He estado viendo que en los últimos gameplays he estado cometiendo bastantes errores. Así que he estado informándome un poquito de cositas que podemos hacer. ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Ojito! Vale. Fijaros que aquí tenemos a un cliente que huele apestosamente mal. Así que ya he aprendido que podemos comprar un pequeño spray y rociarles para que así no molesten tanto a los clientes y que no tengamos más críticas. A ver, vamos a vender esto por aquí. Perfecto. Vamos a darle 50 centavos por acá. Y muy bien. A ver, me he estado apuntando varias cositas, ¿vale? Para poder mejorar nuestra tienda al máximo y todo esto, ¿ok? Lo primero de todo, he visto que se me había pasado bastante el hecho de comprarme expansiones y todo eso. Así que ahora cuando lleguemos a 500 dólares, vamos a comprarnos otra expansión de tienda, ¿vale? Para poder tenerla un poquito más grande y todo esto. También, además, para poder tener un poquito más de espacio. Y poder colocar más muebles con más cartitas y todo esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Ojito! Cuidado que no me he dado cuenta de que estamos a punto de vender absolutamente todo. También, además, me he dado cuenta de una cosita, gente. Y es que... A ver, un momentito. Tengo que devolver esto por acá. Ahí está. Perfecto. Me he dado cuenta de que también, además, podemos... ¿Cómo decirlo? Podemos abrir las cartas de manera mucho más rápida. ¿Sabéis? He visto que había una pequeña configuración dentro de los ajustes. Y, por ejemplo, fijaros. Ahora sí yo cojo un montón de cartas, ¿vale? Y las empiezo a abrir de esta manera. ¡Pumba! Se empiezan a abrir súper rápido. Esto sí que es un problema, ya que... O sea, esto antes era un problema, ya que yo en los anteriores vídeos los abría todo como una por una, ¿sabéis? Y no tenía ni idea de que teníamos esta configuración que nos permita abrir cartas de manera súper rápida. Lo cual, no os voy a mentir, me ha venido súper, súper bien. Así que, muy bien. Vamos a ver todos estos paquetes por acá. ¡Y objeto! Vale. Ya tenemos una carta buena. Lo bueno es que todas las cartas malas nos las echan rápido y así no malgastamos tiempo, ¿sabéis? Así no malgastamos tiempo de nuestra atención y tiempo del vídeo en intentar buscar cartas que sean súper guapas y no paramos de ver cartas que valen literalmente dos centimos. Así que, muy bien. Pasamos todo esto por aquí, rápidamente. Vamos a ver si llegamos a 500 dólares súper rápido. Tú, desgraciado. Desgraciado. No, fuera de aquí, fuera de aquí. No me vas a ahuyentar a los clientes con tu olor asqueroso. Ok, vale. Ahí está. Un momentito. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a cancelarlo. Lo dejamos por aquí. Este, este... Uy, esta cosita no. A ver, parece ser que también puedo vender los botes de... Para que la gente huela bien, pero no, no. No quiero venderlo. A ver, vamos a activar también esta máquina. Que se supone que la había activado antes para hacer que todo el aire aquí en mi tienda esté súper bonito y tal. Pero no sé por qué no ha funcionado. No ha terminado de funcionar. Bueno, no importa. A ver, ok. Lo primero de todo, vamos a ver de nuevo nuestras cartitas, ¿vale? Que las tengo más o menos por aquí. Ahí está. Y vamos a poner a la venta esta que cuesta 100 dólares, ¿vale? Esta la he conseguido antes mientras hacía unas cuantas pruebas y tal. Así que vamos a aprovechar y vamos a colocarla en nuestro vendedor de cartas, ¿ok? Vamos a cerrar el álbum por aquí. Vamos a colocar esta cartita por acá y la vamos a vender, creo yo, a 110... A ver, 110 está bastante bien. Creo que le voy a poner... Mira, le voy a poner 111. Más que nada para poder apretar un poquito. ¿Sabéis lo que os digo? También, además, voy a aprovechar y voy a colocar la siguiente carta que cuesta 66 pavos por aquí, ¿ok? Vale, parece ser que esa ya la he vendido en el pasado. Vamos a colocar este precio por acá. Vamos a colocarle 20, por ejemplo. Ahí está, perfecto. Le damos hecho. Y vamos a colocar unas cuantas cartitas más que tenga yo por aquí, ¿vale? Ya que ahora mismo estas cartas costan bastante bien, pero sí que es cierto que no quiero tenerlas en el álbum, ¿sabéis? Me acumulan bastante espacio y quiero tener bastante para que así los clientes puedan pillar. También, además, fijaros que me he dado cuenta de un pequeño truquito que podemos hacer. Un momentito, señores. Voy a subirme por aquí. También podemos colocar nuestras cajas encima de estas estanterías para que así no se queden en el suelo y tal, ¿sabéis? Para que así no molesten un poquito a la estética de toda mi tienda. A ver, lo primero de todo voy a recoger esta pequeña caja de aquí. Vamos a tirarla por acá, perfecto. Y ahora vamos a recoger esto por aquí. Y a ver, creo que puedo ahora... Bueno, sí, vamos a dejar esta por acá, un momentito. Creo que puedo mover esta estantería mejor. La coloco aquí. Y también, además, voy a mover esta estantería por acá. Ahí está, perfecto. Sí que me he estado dando cuenta de que este tipo de estanterías no son del todo recomendables, ¿sabéis? O sea, no se ven tan, tan, tan bonitas como se podrían ver estas, por ejemplo. Así que sí que he pensado que podríamos quitarla, ¿sabéis? Más que nada para poder tenerlo todo un poquito más organizado. Muy bien. Ahora que ya tenemos 500 dólares, vamos a venir por aquí. No, un momentito. Vamos a venir a Reino Grande. Ahí está. Y a ver, también, además, fijaros que podemos comprarnos otra tienda, además, ¿vale? Una tienda extra, en la cual podemos poner, yo qué sé, mesas para que la gente juegue y todo esto. Para que así no se queden aquí en medio, ¿sabéis? Jugando a las cartas y todo eso. Quiero tenerlo un poco bien dividido. Quiero tener una zona en la que la gente pueda comprar cartas. Y quiero tener otra zona distinta en la que la gente pueda jugar con las cartas. ¿Sabéis lo que os digo? Así que muy bien. Vendemos esto por aquí. Ahí está. Y a ver, vamos a comprarnos. Vamos a expandir un poquito más nuestra tienda, ¿ok? Vamos a venir por aquí. Y ¡pumba! Ya tenemos una zona más completamente desbloqueada. A ver, vamos a mover esto por aquí, que no me sirve para nada. A ver, un momentito. Tenerlo todo tan, tan, tan junto. Oh, mirad. Puedo... ¡Uh! Vale, esto no lo sabía. Puedo colocarlos directamente como 100% juntitos, ¿o? Eso mola bastante. A ver. Vamos a recoger esta pequeña caja que tengo por aquí. No, un momentito. La cojo... ¡Ay! ¿Cómo se pillaba? Se pillaba así. Ahora sí que sí. Vale, perfecto. La tiramos por acá. No, así no. Así no, por favor. Así. Ahora sí que sí. Perfecto. Muy bien. Venga, clientes. Vayan pensando rápidamente. Que yo quiero hacer mi trabajo bien, bien, bien hecho. A ver, también tengo entendido que puedo quitar esta etiqueta, por ejemplo. Ahí está. Podemos quitarla de aquí arriba. Súper facilito. Así que voy a aprovechar... Ah, no, espera. Ah, vale, vale. Un momentito. Vamos a comprar unas cuantas cositas más, ¿vale? Ahora mismo tenemos 126 dólares. Así que voy a aprovechar para comprarme bastantes cartitas, ¿ok? Vamos a venir por aquí. Voy a comprarme este pack. Bueno... Mmm... Vale. Se me ha ocurrido una pequeña idea. No me voy a comprar ese pack. Me voy a comprar este pack, ¿ok? Vamos a venir por aquí. Lo compramos por acá. Le damos a comprar. Perfecto. Ahora venimos por aquí. ¡Eh, eh, eh! Ahí está. Mirad, fijaros, fijaros en la máquina. ¡Oh! Espera un momento, vale. Parece ser que no le ha quitado todo el olor malo a este desgaciado. Así que venga. Vamos por acá. Le tiramos por ahí. Y lo siento mucho, caballero, pero no puedo permitir que su olor asqueroso vaya impregnándose en toda mi tienda. Ahí está, perfecto. Le rociamos esto por acá. Lo dejamos por aquí. Y muy bien. Vamos a recoger nuestra cajita. Vamos a abrirla y los dejamos por acá, ¿ok? Ahí está. Vamos a dejar estos también por aquí. La caja está completamente vacía. Así que la tiramos por completo. Madre mía, gente. Me está molando bastante ir aprendiendo cositas de este juego, ¿eh? De que vamos, me recuerdo bastante a un Tycoon de Roblox, por ejemplo. Mola bastante que a medida que vaya pasando el día vayas aprendiendo cositas, mejorando tu tienda al máximo y todo esto. También, además, daros cuenta de una pequeña cosita. Estamos a punto de llegar al nivel 10 de nuestra tienda. Y sí, venimos por aquí, ¿vale? Fijaros que si llegamos al nivel 10, podemos pagarle a una persona 50 dólares al día para que pueda trabajar por nosotros. Mirad lo que pone aquí. Trabajé en otra tienda durante unos meses y gané experiencia. Acabo de terminar la escuela de artes, así que tengo tiempo para trabajar un tiempecito. Ok, perfecto. Muy bien. Cuando llegamos al nivel 10, vamos a contratar a esa persona, ¿vale? Para que nos ayude un poquito en nuestro trabajo. Vale, tenemos que devolverle a este pavo 33 dólares. Así que se lo devolvemos por acá. Perfecto. Un momentito. Que hay gente que me está comprando unas cuantas cositas. Muchas gracias. No tenemos que devolverle nada. ¡Uh, perfecto! Me han comprado unos cuantos packs y una cartita, lo cual me viene bastante bien. Parece ser que la gente no me ha comprado esta carta que cuesta 100, así que voy a... Ah, no, claro. Es que el precio del mercado son 100 dólares. Claro, claro, claro. Vale, pues mirad. Voy a venderlo a 101. Vale, me había liado. Pensaba que me venía a 110, no 100. Bueno, no pasa nada. Ahora que lo hemos cambiado, ya no tenemos mucho más problema. Vamos a esperar a que se haga un poquito más tarde y luego cerramos nuestra tienda, ¿ok? Y así continuamos mañana por la mañana. A ver, por ahora voy a revisar a ver si tenemos unas cuantas cositas. Mirad las opiniones. A ver. Disfruto cazando gangas en esta tienda. No sé cómo mantienen las luces encendidas con estos precios. No, sí. Lo mismo me pregunto. El precio de la luz está súper cara. También. Este lugar está limpio y ordenado. Mejor tienda Hard Shop. ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. A ver. Yo quiero ver a qué nivel podemos llegar a aumentar nuestra tienda el día de hoy, la verdad. Me gustaría llegar a un nivel súper, súper alto. ¿Sabéis? Viendo todas las cositas que he estado aprendiendo para poder mejorar en el juego y todo esto. Creo que me gustaría ir ampliando mi tienda al máximo. Me gustaría por completo comprar esta parte, esta expansión también. Y si podemos, de alguna manera, intentar conseguir la tienda de al lado. ¿Sabéis? La segunda tienda. Veremos si podemos conseguirlo todo en este vídeo, la verdad. Vosotros no os preocupéis, gente, que yo voy a intentar hacer todo lo mejor que yo pueda, ¿ok? Ahí está, ¿vale? Día 8. Vamos a dejarlo todo cerrado. Y a ver, tenemos 299 dólares. Vamos a venir por aquí. Vamos a ver si podemos comprar algo completamente nuevo. A ver. Tengo que ponerme a mirar de buena manera. Vale. Mira, se me acabó con una pequeña cosita, ¿vale? Vamos a comprar esto, ¿vale? Más que nada para poder llenar bien nuestra tienda. Voy a gastarme 200 dólares. Bueno, no. Me voy a gastar 100 dólares por ahora, ¿vale? Si luego veo que me viene bien gastarme otra, también me la compraré y tal. Pero por ahora voy a abrir esta cajita por aquí, ¿vale? Y voy a llenar por completo esta estantería de aquí con estas cartas, ¿ok? Voy a llenarlo más que nada para que así podamos tener un poquito de caché, ¿sabéis? No hace falta que nos gastemos simplemente mucho dinero en las mejores cartas. También es buena idea tener cartas normalitas para que así la gente pueda ir comprando un poquito de variedad. ¿Sabéis lo que os digo? Uh, espera un momento. Todavía me quedan unas cuantas. Ah, no. La caja está vacía. Entonces, ¿por qué no me deja tirarla? Ahí está. Vale, perfecto. Antes de que vengan los clientes, que parece ser que hay gente con bastantes ganitas, vamos a venir otra vez por aquí. Y creo que sí que me sale rentable comprarme otra, la verdad. Bueno, mira, por ahora me voy a comprar dos de estas. Bueno, no, sería una de esta. Vaya, vaya, un momentito. Voy a comprarme otra. Creo yo que es buena, la verdad. Me compro otra por aquí. Ahí está, perfecto. Me quedo con 95 dólares, pero no pasa nada, no pasa nada. Todo está 100% planeado, ¿ok? Fijaros que hemos llenado por completo las dos estanterías de arriba. Así que creo yo que con esta cajita podemos llenar bastante bien toda la estantería de aquí. Vamos a poner todos los objetos por acá. Ahí está. Dejamos nuestras cartitas. Perfecto. Y ahora me voy a comprar un pequeño pack, ¿vale? De cartitas de estas buenas, pero voy a intentar gastar la mitad más o menos para mí, ¿ok? Voy a intentar ganar también el suficiente dinero, todo esto, ya lo sabéis. Para que así podamos vender algunas cartitas que nos den dinero extra y poder comprarnos más packs, ¿ok? Vale. Lo primero de todo, vamos a venir por aquí. Voy a abrir esta cosita por acá. La dejamos por aquí mismamente, ¿ok? Vamos a abrir unas cuantas cartas, ¿ok? Y vamos a abrir el paquete. Vamos a ver si nos toca alguna carta buena antes de empezar el día. A ver si así nos viene bien tener un poquito de dinero extra, ¿sabéis? Porque si nos toca alguna carta que cueste bastante dinero, podría venirnos bastante bien, la verdad. Para así tener un... Imaginaos que nos toca una carta, por ejemplo, de 500 dólares. O 400, por ejemplo. Eso es una buena cantidad de dinero para poder continuar con el día, ¿sabéis lo que os digo? Porque 400 dólares nos viene muy bien para comprar cartas, para poder comprar, yo qué sé, por ejemplo. La cosa esta que tengo a la izquierda, para poder rociar a la gente con los sprites estos, pueden servirme para muchas cosas. Para poder comprar millones de productos, ¿ok? Vale, parece ser que todavía no me ha tocado ninguna carta buena, así que voy a pillar esto por aquí. La voy a dejar por acá. Ahí está. Vamos a abrir ya, que va siendo hora. Hay muchos clientes que están llegando y se están quedando un poco decepcionados porque no pueden entrar. Así que venga, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a esperar a que nos compren unas cuantas cartitas. Parece ser que están mirando por acá. A lo mejor me viene rentable intentar vender alguna de las cartas que me quedan, aunque no cuesten demasiado dinero. Así que mirad, voy a venir por aquí. Voy a ponerlo a 17 dólares, por ejemplo. Ahí está. Voy a colocar esta por 16 dólares. Ahí está, ¿ok? Así. A mí me gusta siempre redondear un poquito, ¿sabéis? Si el precio del mercado está a 10.30, yo lo pongo a 11, sin ningún problema. Fijaros que la gente me lo compra, ¿eh? Y les da completamente igual. Así que yo aprovecho. A ver, ahí está. Vamos. Cómperme un poquito más, por favor. Vamos a vender todo esto. 18 dólares. Ok. Ahí está. Venga, vamos. Siguiente, caballero. ¡Opa! Ojito. Madre mía. Es que me quitan las cartas de las manos, ¿eh? ¿Lo veis? Este plan ha funcionado. Es lo que os decía. También tenemos que tener... Yo me estaba centrando en tener las mejores cartas en el mercado. Pero así no es como funciona el negocio, gente. Así no es como funciona. Tenemos que vender también cartas que sean medianamente malas, aunque no sean tan buenas, tal. Más que nada para que eso, para que la gente pueda comprar un poquito más. Si no tiene el dinero suficiente, pues poder comprarlo igualmente. Ya sabéis, todo ese tipo de cosas. Ok, vale. Ahora vamos a venir por aquí rápidamente. Vamos a comprarnos una cajita de estas de las cartas buenas. Bueno, no, todavía no. Se me ha ocurrido una cosita. Vamos a comprar esta, ¿ok? Vamos a venir por aquí. Lo compramos por acá. Ahí está, perfecto. Vamos a pillar esta cajita. La abrimos. Y la vamos a colocar todo más o menos, creo que por aquí. Creo que aquí queda mejor y queda bastante más bonito que dejarlo en esta de aquí al lado. Ok, vale. El precio está a 20 dólares. Está bastante bien, creo yo. Vamos a dejar esto en la basura, por favor. En la basura. Ahí está. Muchas gracias. Acabamos de vender una pequeña cartita. Y ahora nos vamos a comprar el pack bueno de cartas para nosotros, ¿vale? Para así poder abrir y a ver si conseguimos alguna carta extra. Muy bien. Vendemos esto por acá. A ver cuánto es. 20 dólares de locos. Muchas gracias, caballero. Hola, señor. ¿Cómo está? Tiene una chepa brutalísima, pero no me importa. Vamos para allá. Devolvemos esto. Ahora vendemos por aquí. 20 dólares de nuevo. Muchas gracias. Ahí es mío. Me flipa que estos packs cuesten 20 dólares, ¿eh? Me da una cantidad de dinero gigantesca. Y a mí me viene de locos. Ok. Vale. ¡Oh, oh! Ojito, gente. Ya hemos llegado al nivel 10 de tienda. Lo que significa que podemos venir por aquí y contratarnos a una persona. ¡Oh, vale! Necesitamos 500 dólares. Vale. Pues todavía no. Todavía no. Vamos a intentar conseguir 500 dólares. Lo primero de todo. Y luego ya nos compraremos a esa persona. Bueno, contrataremos a esa persona, ¿no? Que suena bastante raro. Bueno, a ver, venimos por aquí rápidamente. Vamos a comprarnos un pack bueno. Vamos a venderlo. O sea, vamos a comprarlo por aquí. Ahí está. Vamos a recogerlo súper rápido. Abrimos la cajita. Ahí está. Voy a colocar esta cajita por aquí abajo. Para que así no moleste tanto a los clientes. Un momentito. Voy a intentar colocarla así. Bueno, da igual. No me sirve igualmente, ¿ok? Así que voy a pillarlo por aquí. Vamos a... Un momentito, señora. Necesito abrir paquetes, ¿ok? Vamos a ver si nos toca alguna carta buena que cueste 500 dólares o algo así. Me molaría, la verdad. Si nos toca, como en el anterior vídeo, una carta de 700 dólares sería increíble. Yo tengo un buen presentimiento hoy, gente. Yo creo que hoy nos vamos a contar una carta espectacular, la verdad. No sé qué... No sé por qué tengo este pequeño sentimiento, pero no sé. La verdad es que siento un pequeño cosquilleo en mi cuerpo. Oh, vale. Mira, 11 pavos. No está mal. La verdad, no es la mejor carta que nos podría tocar, pero está bastante bien dentro de lo que cabe. Ok, seguimos comprando, seguimos comprando. Ahí está. Vale, por ahora hay cartas bastante normalitas. Así que bueno, no pasa nada. Vamos a vender esto por aquí. Devolvemos el dinero. Hola, señor. ¿Cómo estamos? Uh, vale. Bastantes paquetitos. Me viene bastante bien. Vale, tenemos que devolver de 31 pavos. Así que venga. Ahí tienes. Perfecto. Vamos a vender estas cartitas también por acá. Recogemos el dinero. Pumba. Ok, de locos. Vale. Un momentito, vamos a venderle a este señor. Y ahora seguimos abriendo cartas. A ver si nos toca alguna ultra epicarda. Ok, ahí está. Devolvemos esto. Vamos a recoger unas cuantas más. Ahí está. Y abrimos paquetes. Perfecto. Vamos a ver. Todavía hay cartas completamente normales. Nada. De vosotros no os preocupéis, gente. Hay una carta buena escondida por aquí. Ya es completamente... ¿Cómo decirlo? Ya el presentimiento que tengo ya es como tan certero que se de sobra que vamos a conseguir una carta espectacular el día de hoy, eh. Escuchadme atentamente. Vale, por ahora bastante normalito. La verdad no estamos recibiendo cartas super wow, la verdad. Pero no pasa nada. No pasa nada. Viendo que me he comprado las mejores cartas, por lógica, tiene que tocarnos alguna que sea espectacular. A ver, nada. Perfecto. Bueno, pues nada. Nos quedamos sin cartas. Madre mía. Hoy estamos teniendo un día bastante... Con una suerte bastante regulera, la verdad. Pero no pasa nada. Yo supongo que a medida que vaya pasando el día, nuestra suerte irá mejorando bastante. Ah, bueno. Espera, claro. Si tenemos esta... Ah, tenemos este paquete por aquí. Se me había equivocado. Bueno, bueno. Un momentito. Vamos a colocar este paquete por acá. ¿Ok? Vamos a aprovechar que estas cartas cuestan bastante más dinero que las que tenemos aquí a la izquierda para así vender un poquito más. La caja está completamente vacía. Vamos a dejarla por aquí. Ahí está. Voy a recoger unas cuantas más. Y vamos a abrirlas de nuevo. Ahí está, ¿vale? Abrimos por acá. Nada. Completamente nada. El valor total son de dos pavos. Que es una mierda. Pero bueno. Vamos a ver. Venga, vamos. Por favor, por favor, por favor. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Una carta buena. Había una ahí que costaba cuatro dólares. Algo es algo. Algo es algo. Dentro de lo que cabe algo es algo. Pero no es suficiente para mí. Para mi sed de venganza. Iba a decir. No. Mi sed de cartas. Ahora mismo. Venga, vamos. Porfa, 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 porfa. Nada, tío. Joder. Maldita sea. Venga, vamos, por favor. Una carta buena. ¡Ah! Dios mío. ¿Pero qué está pasando? La madre que me parió. ¡Uy, Dios mío! Hacía tiempo que no tenía tan mala suerte, ¿eh? De verdad. Os lo juro. A ver. 5 con 50. Ahí tenés. Venga, vamos, señor. Vendame. ¡Uh! Bien, 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 bien. Esto me gusta. Esto me gusta. Esto me gusta. Vamos mejorando. A ver, un momentito. Vamos a darle 1, 2, 3, 4. Ahí está. Muchas gracias. ¡Buen precio! Por supuesto, hombre, caballero. ¿Cómo no voy a tener buen precio en mi pedazo de tienda? ¿Qué te piensas? ¿Que soy idiota? ¡Eh! No me robes las cartas, ¿eh, desgraciado? A ver, un momentito. Mientras veo que mucha gente está viniendo por aquí. Así que voy a aprovechar y voy a vender esta carta por acá. Ok. A ver, precio de mercado. Voy a colocar el precio de mercado y ya está. No voy a... No voy a rayarme tanto la cabeza por ahora, ¿vale? Voy a colocar precio de mercado y ya está. A ver, ahí está. Voy a intentar vender las cartas así con precio más normal que tengo. Más que nada para poder quitarme las de encima. Porque ahora mismo no me sirve mucho. Ahí está, ¿vale? Vendemos esto de aquí. Vamos a vender también esta de acá súper rápido. Ah, mira, esta ya tiene el precio. Voy a colocar esta por acá. Esta por acá. Ahí está. Esta también por acá. La voy a colocar. Ah, mira, sí, es exactamente la misma. Y esta por aquí. Y esta por acá. Voy a vender absolutamente todas. Absolutamente todas las cartas que tengo. A ver, ahí está. Precio de mercado, precio de mercado. Y... ¡Oh! Mira, fíjate. Ahí está. Ya hemos colocado el precio a todas las cartitas. Vamos a continuar por aquí. Estamos ahora mismo a las 2 de la tarde. Lo cual es una buena... Es una buena hora. La verdad, un momentito me estoy liando. Ahí está. ¿Vale? No. Uh, 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 uh. Espérate. Eh, eh, eh. Espérate un momentito. Me he liado. Ahí está. Perfecto. Por ahora, eh, eh, tenemos buena hora. La verdad, todavía nos quedan unas cuantas horitas de trabajo. Creo que podemos conseguir el dinero suficiente para contratarnos a una personita. Eh, espera un momentito. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy liando. Que flipas. Ahí está. Vale. Vendemos esto por aquí. Ahora vamos a pillar este por acá. 7 dólares. Ok, perfecto. Ahí está. Venga, vamos, compañero. Venga por aquí, por favor. Ahí está. 3 dólares por acá. Por favor. Váyase rápidamente. Que tengo que atender a mis cartitas. Tengo que abrir unas cuantas más. Ahí está, ¿vale? Pillamos los paquetitos. Por favor, venga, vamos, gente. Venga, vamos. Una carta buena. Una carta buena. Una carta buena. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Ay, Dios mío, tío. Lo único que estamos consiguiendo son cartas de, yo qué sé, dos pavos, cuatro a lo máximo, a lo ultra, ultra máximo por ahora que llevamos al día de 10 dólares y esto no es suficiente, tío. Ayer conseguimos, bueno, ayer no, hace unos cuantos días, conseguimos una carta de 700 pavos. ¿Sabéis lo que son 700 pavos? ¿En serio? Fue una locura, tío. Me hizo todo el día esa maldita carta. Aunque, claro, fue un golpe de suerte bastante grande. Pero, por favor. Dios mío. Es que no sé yo si el juego habrá cambiado algo ahora que puedo abrir cartas mucho más rápido. Vale, esta caja está completamente vacía. La voy a dejar por acá. Ahí está. Muchas gracias, caballero. Voy a vender absolutamente todo de aquí. Vamos a pillar... ¡Oh, mira! Me ha comprado una carta. Perfecto. A ver, 7 pavos. Ok. Un momentito. 7 pavos con 15, ¿no? Ahí está. Vaya, caballero. Ahora usted por aquí. 6 dólares. Ok. Perfecto. Lo malo de tener cartas baratas es que al final no... ¿Cómo decirlo? No llegamos a vender tanto por paquete, ¿sabéis? Tardamos un poquito más en vender mucho dinero. Pero bueno. Es medianamente normal. La verdad. A ver. Dos por aquí. Ahí está. Váyase por acá, señor. No voy a... No voy a... Voy a tener mucho cuidado de no devolver más dinero del que deba. Y ojito, gente. Que ya hemos llegado a más de 500 dólares. Así que vamos a aprovechar y vamos a contratarnos a una persona ahora mismo. Y también, además, vamos a acceder a luz. Madre mía, que me quedo sin aire. Vamos a ver. Reno grande, no sé qué, no sé cuánto. Aquí. Vale. Contratar. Perfecto. Nos contratamos a una personita. ¿Y dónde viene? ¿Dónde está? Hola. Contratado. Hola. Oye, ¿y mi persona? Uh, uh. No, 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 no. Ni de coña, ni de coña. No, no, no. No, no, no. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Ser de la bar, no. Fuera de aquí. A ver, ¿dónde se supone? Se supone que debería haber venido una persona a ayudarme, pero no la veo. Hola. Hola. Señora. A ver, he contratado a una señora. Debería estar ayudándome ahora mismo, pero no tengo ni idea de dónde está, la verdad. Eh, vendrá más o menos dentro de poco, supongo yo. No sé, la verdad. Eh, por ahora, mira, tengo una idea. Voy a colocarme el botecito más o menos por aquí, ¿ok? Voy a dejarlo. Uh, no, espera. No puedo dejarlo por ningún lado. Pues nada. Lo dejaré aquí dentro y ya está. A ver, vamos a vender todo esto rápidamente. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a venderlo por 21 pavos. Y a ver, ¿dónde está la señora que trabaja aquí? ¡Por Dios! Se suponía que tendría que venir la señora que me tiene que ayudar. A ver, un momentito. No, no, no. Esto, esto... Eh, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿cómo se llama? Nombre, Zachary Clow. Eh, Cole Zachary. Vale. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está Cole? Ah, bueno, creo que es un tío. Yo que sé. Pero da igual. A ver, por favor. Se supone que debería haber venido una persona a ayudarme. Y no, no me digas, tío. Oh, no, aquí está, aquí está. Vale, vale, a ver. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Ok. Contador de dinero. Vale, a ver. Tarea actual descansando. A ver. Reabastecer el estante. Descansar. Ah, ok. Vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo, gente. Podemos ponerlo para que cuente nuestro dinero. Ah, entiendo. Ok, vale. Vamos a ponerlo por ahí, ¿vale? A ver si puede... Si es capaz de vender las cositas muy, muy, muy bien, ¿vale? Espero que no trabaje mal. Que si no tendremos que despedirlo súper rápido. Ah, pues sí, es un tío. No me había dado cuenta. A ver, bueno, da igual. A ver. Me está guardando las cartas. Madre mía, qué lento va el desgraciado. Por Dios. Le falta mucha experiencia. Pero bueno. A ver, es normal. Es la primera persona que tenemos trabajando. Así que bueno. Algo es algo. A ver. Espero que haga bien su trabajo. Muy bien. Tiene que devolver 5 dólares. Devuelve 5... Ay, vale, vale. Perfecto, perfecto. Por lo menos no le ha devuelto 10 pavos. ¿Sabéis lo que os digo? Ahí ya tendría que despedirlo instantáneamente. Tengo una idea. Voy a ver si puedo vender estas cositas, ¿vale? He visto que a lo mejor podemos venderlo. A ver, voy a colocarlo por aquí. Ahí está. Voy a dejar el resto de la caja por acá. A ver, podemos poner precio de mercado. Oh, what the fuck. Qué raro. Podemos vender esto, ¿eh? No tenía ni idea. Bueno. Oye, oye, oye. Parece ser que por ahora se maneja bastante bien el tío este, ¿eh? Parece ser que por ahora es buen trabajador. Dentro de lo que cabe no me ha decepcionado, la verdad. A ver. Me gustaría poder comprarme. Ahora voy a aprovechar otro paquete bueno de cartitas por acá. Ahí está. Voy a comprármelo. Y vamos a venir por aquí. Ah, no. Espera un momentito. Tenemos que venir al carrito. Ay, Dios mío. De verdad, odio el carrito, tío. ¿Por qué no puedo comprarlo automáticamente? De verdad. Este es de las cosas que más odio en este juego. A ver. Voy a colocarme. Bueno, no. Esto mejor no lo coloco aquí, la verdad. Uh, uh, espera. ¿Qué, qué, qué, qué? No. 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 Espera. Ahí está. Vale, vale. Menos mal. Dios mío, me había asustado. A ver. Eh. No, no, no. Eh, Cole. 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 Tú, tú. Cole. Cole. Eh, desgraciado. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Tú te pensabas ir a casa? No, 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 no. Tú vas a seguir trabajando. Y me vas a contar el dinero. Eh. ¿Cómo? Se está yendo. Se está yendo el desgraciado. Ahí va. Encima va en contra de su jefe. No, 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 no. Esto no me gusta, eh. Venga. Ahí está. Venga, vamos. Vuelve. Vuelve. Sigue trabajando. Que antes me he puesto en medio tuyo. Pero soy tu jefe. Tienes que aguantarte. Nah, es broma, gente. A ver. Vamos a continuar esto por aquí. Ahí está. Vamos a pillar unas cuantas más. Aunque, bueno. Espera un momentito. Tengo que mirar aquí un momentito. Ah, vale. Sí, tengo lo de abrir el paquete en la velocidad máxima. Así que no puedo mejorarlo mucho más. Venga. Vamos a abrir esto por aquí. A ver. ¿Alguna carta buena, por favor? ¿Alguna carta medianamente buena? Nada. Ay, Dios mío. ¿Cómo puede ser que tengamos tan mala suerte hoy? Por favor. De verdad. Espero que a medida que vaya pasando el vídeo mejore mi suerte. Porque si no, voy a estar condenadísimo. A ver. Tres dólares por carta. O sea, por paquete. Nada bueno, nada bueno, eh. Y se supone que estos son los paquetes buenos. Por Dios. ¿Dónde están las cartas buenas? Que no lo pillo. A ver. Es que todas estas cartas han costado menos de un euro, tío. ¿Cómo puede ser? Por favor. Vale. Ahí hay una que ha costado siete. Algo es algo. La madre que me parió. No, 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 no. Esto no puede seguir así. A ver. Tenemos que ver. Tenemos que ver. Por favor. Tiene que haber alguna escondida por aquí. Dios mío. Ya llevamos dos paquetes. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡1289! Ya está. Ya está, gente. Ya está. La mejor carta de la historia. Justamente lo que os había dicho. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía, madre mía! No me esperaba, no me esperaba. ¡1280 pavos por una carta de miel! ¡Oh! No, no, no. Ya está, ya está, ya está. Voy a venderla súper rápido. Por Dios. Voy a venderla súper rápido. Madre mía, no me esperaba esto. Hasta ahora es la carta más grande que hemos tenido, ¿eh? Ostras. Antes la carta más grande que tenía... Ah, mira. 23. Esta es un parguera. No, es broma, es broma. Todo el dinero es bienvenido. Pero, madre mía. La carta que habíamos tenido antes, la más grande, costaba 700 pavos. Ya tenemos una que cuesta 1.289. Es que qué locura, qué locura. ¡Ay, qué locura! A ver, a ver. No, no. Me ha costado mucho conseguir esta. Voy a ponerla a 1.290. ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Gracias, cartita. Gracias. ¡Ay, cómo te quiero! ¡Cómo te quiero, cartita! ¡Ay, Dios mío! Maldita sea. Qué locura, qué locura. Vale, vale. Un momentito. Vamos a seguir vendiendo. Vamos a seguir vendiendo más cartas. Y, gente, me voy a hacer ultramillonario. Ultramillonario. De verdad. Os lo juro. Os lo prometo por Cristo. Un momentito. Espera, voy a vender esto por 10 pavos. Que ahora mismo... ¡Uf! Tengo unas ganas. Madre mía. Mira, parece ser que todo el mundo ya se ha ido. Bueno, ya está. Estaba tan ocupado con la carta que no me he dado cuenta de que el día ha terminado. ¡Uy, Dios mío! Maldita sea. De verdad, me ha entrado un paro cardíaco. ¡La madre que me parió! ¡Oh, damn! Vale, vale. A ver, parece ser que nadie quiere comprarse Sprice. La verdad, es completamente normal. Es un poquito raro lo de comprar Sprice. Pero bueno, no me importa. A ver. Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir. Rápidamente, rápidamente. Que tenemos que vender esta cartita de 1.200. ¡Ya! ¡Vamos! Dios mío, estoy súper loco ahora mismo, de verdad. A ver, vamos a ver. ¡Uh! Fijaros. Podemos comprar otra expansión, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Vale, vale. Vamos a vender esta cartita. Nos compramos otra expansión. Y tenemos que ver si podemos comprarnos la otra tienda. ¡Uh! Fijaros. Puerta de sistema de licencia, vale. Me voy a comprar la licencia de este, ok. Voy a comprármelo por acá. Y cuesta 30 pavos. Perfecto, vale. Voy a comprármelo por aquí. Vamos a ver si podemos colocar este juego para venderlo por aquí. A ver. Vamos a venir por acá. Perfecto. Lo colocamos por aquí. ¡Oh, damn! De locos, ojito, gente. Ya estamos empezando a aumentar nuestro catálogo. ¡Oh! Fíjate, vale. Fíjate. Parece ser que aquí hay una persona que sí que quería comprar un poquito de sprites. Ahí está, ¿vale? Vamos a vender esto por aquí. 6 pav... No, 6 pavinis. Ahí, no. 6 céntimos. Perfecto. ¡Eh, Cole! Porfa, porfa. Necesito que cuentes el dinero. Amigo mío, necesito que cuentes el dinero, ¿ok? Yo tengo que estar ocupado haciendo el resto de cosas. Bueno, no. Todavía no, todavía no. Todavía no. De hecho, necesito que llenes. Que llenes el esto. Él es la estantería. ¿Dónde te vas? ¿Desgraciado? Bueno, da igual. Este tío le pago bastante poco al día. Así que, bueno. Al día le pago 50 pavos. Eso no es nada poco. Ahora que lo pienso, la verdad. Eso es una maldita barbaridad. ¿Qué estoy diciendo? Vale, venga. Lo llevamos por aquí. Ahí está. Vamos a pillarle el dinero al desgraciado. Ahí está, Dios mío. Gente, de verdad. Estoy súper contento. Este juego me da unos niveles de dopamina que son increíbles, ¿eh? Es asquerosamente adictivo, por favor. Ahí está. Vale. Vendemos esto por aquí. Venga, vamos. Mi cartita, mi cartita. Venga. Compra, 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 compra. ¡Oh, oh! La compra, la compra. No, desgraciado. Me cago en tu madre. Ay, bueno. Pues nada. Todavía no la compra. Pero no pasa nada, gente. Ah, bueno. Espera. No hemos colocado el precio del mercado. Vamos a colocarlo por aquí. Bueno, espera. 35. No, 36. Porque yo puedo y yo valgo. Venga. Vamos por acá. Vamos a vender esto por aquí. Perfecto. Mil gracias. 13 dólares. A ver, no es... No, quiero vender esta cartita. Por favor, cómprala, 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 compra, compra. ¡La madre que te parió! Pues nada. Vamos a colocarla con el precio del mercado. Y ya está. Ah, bueno. Creo... Ah, espera. Claro. A lo mejor es que me he equivocado. Y le he colocado un precio mucho más grande del que era. Claro. No me he dado cuenta. Bueno, da igual. Vamos a colocarlo por ahí. Oh, espera un momento. No, espera, espera, espera. ¿Es cosa mía o el precio del mercado ha aumentado? Esto antes costaba 1.200. Y de repente 1.300. ¡Uy, uy! ¡Oh, sí! ¡Hemos vendido la carta más guapa! ¡Vamos! ¡Uh, Dios mío! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Maldita sea, maldita sea, gente. Se viene la época. Madre mía, nos vamos a comprar un pisito en la playa. Que no, ¿qué pisito? Una mansión en la playa. Lo tengo más que claro. Me estoy haciendo trillonario. A ver, un momentito. Voy a abrir estas cartas que me estoy volviendo loco. Vamos, por favor. Alguna cartita buena, tío. Alguna cartita que cueste otros 1.000 pavos. De verdad. ¿Lo veis? Es que ahora mi caché va aumentando poco a poco, ¿sabéis? Poco a poco quiero tener cartas que cuesten 30.000 veces más. De verdad. Y no sé si es algo muy bueno, la verdad. No sé si es algo que pueda llamarse un poquito como... ¿Se podría llamar ludopatía? Un poco. Eh, sí, creo yo que sí. Pero bueno, no pasa nada. Esto no importa. Es un juego. Y no nos gastamos dinero real, así que todo bien. Dentro de lo que cabe, no nos gastamos dinero real. ¡Oh! 18 pavos. Perfecto. Ahí está. Lo vendemos todo. Claro. Hay gente que tiene adicción con estas cartas. De verdad, ¿sabéis? En plan que se compran miles de paquetes, de verdad. Para ver si consiguen una carta que cueste mil y pico pavos y tal. Que esto lo hemos conseguido gracias a que es un videojuego. Pero vete tú a saber si no es algo muy poco sano. A ver un momentito. Vendemos esto por aquí. Vendemos esto por acá. Madre mía, qué locura, qué locura, gente. Mi patrimonio... 1.300. 1.300. 6. Qué locura, de verdad. Es el mejor día de mi vida. 1.300 pavos. Oh, sí. Gracias, gracias. ¿Tú quién eres, Parguela? Vete de aquí. No, es broma. Es broma, es broma. Venga, ven pa' acá. Ven pa' acá. A ver. 6 pavos por acá. Vaya, señor. Uy, Dios mío. Realmente debería estar agradecido con todas las personas que me están comprando, eh. Fuera coñas. Que al final el negocio va creciendo gracias a esta gente. A ver, ahí está. Vendemos esto por aquí. Meu Dios, meu Dios. Pues mira, voy a aprovechar... A ver, ¿esta máquina va bien? Sí, todavía va bastante bien. Aunque sí que es cierto que molaría tener otra maquinita por aquí, en esta esquina, ¿sabéis? Para que así rocía la gente que se acerca a ver las cartas. Así que mira, se me ha ocurrido una idea. Voy a venir por aquí rápidamente y voy a comprar... Uh, joder, 500 pavos. Madre mía. No me había dado cuenta de esto, eh. Bueno, costa mucho más de lo que pensaba. A ver, un momentito. Me molaría tener el cubito de basura por aquí dentro, la verdad. ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo? No, no puedo moverlo. Eh, bueno, da igual. Por ahora el cubo de basura no me importa muchísimo. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, el tío este ya lo tenemos contratado. Podemos contratar a otro cuando lleguemos al nivel 15 de la tienda. A ver. Eh, che, 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 tú, 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 desgraciado, desgraciado. No, maldita sea, ¿dónde me...? No, aquí están los botes, aquí están los botes. Por favor, necesito pillar esto. ¡No, no! Me lío mucho con los controles, gente. Vale, ahí está. Tú, desgraciado, fuera de aquí. Límpiate un poco. Maldita sea. Oh, Dios mío. ¿Cómo puede ser que venga gente sin duchar? La madre que me parió. Joder, ¿cómo pueden oler tan asquerosamente mal? De verdad. ¿No tienen higiene? ¿O qué pasa? A ver, gestionar evento. Uh, fijaros. Vale. Oh, mirad, podemos generar... Podemos generar... Uh, podemos tener un pequeño evento. Vale, vamos a confirmar evento por aquí. ¿Tú qué haces, desgraciado? No, 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 no. Tú te piensas que te puedes escapar. Pues lo siento mucho. Voy a colocar esto por aquí. Lo siento mucho, pero... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera lo malo! ¡Fuera! Desgraciado. Desgraciado. Madrita sea. ¿Quieres impregnar toda mi maldita tienda con tu olor asqueroso? A ver, vamos a abrir estas cartitas por aquí. Ahí está. Venga, vamos. Una cartita buena, por favor. Una cartita buena. Una cartita buena. Oh, bueno. Diez pavos. No está mal, no está mal. Dentro que cabe. No está mal, la verdad. Vamos. ¿Otros más? Por favor, otros más. No consigo otros más. Dios mío. Dios mío, gente. Se acabó. Se acabó nuestra suerte. Se acabó nuestra suerte. Aunque no. No, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No se ha acabado nuestra suerte. No se ha acabado nuestra suerte. Vamos a conseguir una carta mejor en este vídeo. Lo tengo más que claro. Lo tengo más que ultra claro. Venga, vamos para allá, por favor. Un poquito más. Un poquito más. Lo doblé siento. Tenemos una carta cerca. Y, bueno, no. A tomar por saco. No pasa nada. No pasa nada. Todavía quedan muchas cosas que hacer durante el día. Sabemos tarde o temprano lo que estamos buscando. A ver. Sí que me gustaría. Sí que creo que sale rentable comprar otra máquina de estas. Así que voy a venir por aquí. Voy a comprarla por acá. Ahí está. Vamos a abrirla por aquí. Súper rápido. Lo malo es que, claro, gano mucho dinero. Pero también me estoy gastando mucho dinero. ¿Sabéis? No me está terminando de convencer esto. Pero, bueno, supongo yo que serán cosas de negocios. A ver. Vamos a rellenar esto por aquí. Ahí está. Un momentito. Necesito pillar otro más. Ahí está. Perfecto. Vamos a encender esto por aquí. Así se pasan. Desgraciados. Vamos, que huelen a chorizo. Pues, por lo menos podemos horciarle un poquito más con el aire. Y así no olerá tan mal nuestra tienda. A ver. Vamos a colocar esto por aquí. Ahí está. Voy a colocar precio de mercado. No me apetece colocar un precio random. Ahí está. Vamos. Colocamos este por aquí. Perfecto. Ahora colocamos este por aquí. Este creo que ya he colocado el precio anteriormente. Así que está bien. Por lo menos no tenemos que molestarnos mucho en colocar otros precios ahora mismo. Vamos a colocar este también por acá. Este también por acá. Tengo dos cartas. Claro. No me había dado cuenta. Este también por aquí. Este por acá. Y este por acá. Oh, Dios mío. Tengo tres cartas distintas. Oye. No me había dado nada de cuenta. Pero bueno. Ahora que ya las hemos dejado por ahí. Claro. Fijaros que una cartita de estas, la más barata, cuesta más que un paquete entero de cartas. Que no está nada mal, ojito. No está para nada mal. Vale. Me voy a comprar... Uh, vale. Me voy a comprar un pack de 64 cartas. Creo que me viene bastante bien, la verdad. Vamos a venir por aquí. Compramos por aquí. Ahí está. Me he gastado casi todo el dinero, pero no pasa nada, gente. No pasa nada. A ver, necesito que restablezcas el estante. Debo llenar también el estante sin etiqueta. Eh, sí. Exacto. Uh, espera un momento. Vale. Bueno. Eh, deberíamos... Sí, sí, vale, vale. Lo voy a dejar ahí. Vamos a ver qué tal funcionan los rociadores. A ver. Vale. Le quitamos a este. Huele bastante a chorizo, pero no pasa nada. Uh, claro, claro, claro. Vale. A lo mejor... Vale, vale. Ya lo tengo claro. Uh, espera un momentito, gente. Ahí está. Vale. Ya conseguimos limpiar a los clientes sin ningún problemita. Así que todo está bastante bien. A ver, por si acaso me voy a llevar un poquito... A ver, un momentito. Me voy a llevar estos. Eh, no me puedo llevar esto. Por fin. No me puedo llevar... Bueno. Vamos a dejar que Cole vaya colocando bastantes cositas en las estanterías. Y yo voy a ir cobrándole a mis clientes queridos. Venga. Venga por aquí. Hostia, caballero. Usted tiene un flow increíble. Dios mío. ¿Cuántas cartas me ha comprado, desgraciado? Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. No me lo he esperado para nada. A ver, un momentito. Se está haciendo oscuro. Voy a colocar esto por aquí. Ahí está. Vamos a venir por aquí. Le vendemos esto por acá. Perfecto. Y hola. Mirad. Oh, un momentito. Joder. Me han quitado casi todas las cartas. Ah, bueno. Pues mira. De locos, de locos, de locos. A ver. Eh, un momentito. Cole. Ahora, por favor, ve a contar el dinero. ¿Vale? Ahí está. Voy a recoger estas cartitas por aquí. Perfecto. Vamos a ver si me toca alguna buena. ¿Vale? Por ahora cero solamente. Vamos a ver. Por favor, por favor, por favor. Una buena, una buena, una buena. No, no, no. No me termina. Vamos, por favor. Eh, bueno. Hemos ganado bastante con esta. Y con esta sí que hemos ganado un poquito, al menos. Unos siete dólares o así, más o menos. Venga, vamos, por favor. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Quiero un poquito más. Venga. Dios mío. Ay, por favor. Gente, de verdad. Tengo la sensación de que tiene que venir otra carta buenísima, tío. Alguna carta que cueste miles. Segurísimo. Segurísimo. Está a la vuelta de la esquina. Aunque no cueste miles, por ejemplo. Yo qué sé. ¿Con qué cueste? ¿Cientos? Yo ya me... Oh, mira. Hablando del rey de Roma. 122 dólares. Ojito. No está nada mal. No está nada mal. Perfecto. A ver, venga, vamos. Otra, otra, otra. ¿Vale? Queda poquito, queda poquito, gente. Ya lo presiento, ya lo presiento. A ver, nos ha tocado una carta que cuesta 120 pavos. Oh, oh. Mira, 28. Ahí está. Oh, 56. Oh, de locos. Madre mía. Oh, qué buena racha, eh. Madre mía. ¿Lo veis? Por eso... Oh, 30. ¿Veis lo que os digo, maldita sea? Mis presentimientos son buenos, maldita sea. Este paquete no va a ser bueno. ¿Lo ves? 12. No es bueno. A ver, un momentito. Venga, vamos. Otro, por favor. Ahí está. Bueno, está bien, está bien. Pero da igual. A ver, voy a colocar esto por aquí. Vamos a colocar más paquetes. Que aprovechando que tenemos tantas cartas, voy a aprovechar y voy a venderlas un poquito. Pero estas... Bueno, claro, es que no me convence para vender. No me convence para venderlas porque me pueden dar mucho dinero. Mirad, gente, se me ha acabado con una idea, ¿vale? Me voy a dejar este paquete para mí. Por ahora, ¿ok? Eh, ahora lo que voy a hacer va a ser pillar todas las cartas estas, ¿vale? Voy a abrir otros paquetes más. Y vamos a intentar conseguir, a ver si tenemos suerte y conseguimos alguna otra carta que cueste ciento y pico o algo así. Y las ponemos a vender. Porque me he dado cuenta de una cosa. Creo que nos hay más rentable vender las cartas baratas. Las que sabemos que no nos va a tocar, eh, cositas súper caras. Y luego ponernos a comprar paquetes de estas cartas que cuestan mucho. Intentar venderlas, o sea, intentar abrirlas todas nosotros solos. Más que nada para ver si podemos encontrar alguna carta que cueste, pues, ciento y pico pavos, eh, setecientos pavos o mil pavos. ¿Sabéis lo que os digo? Porque vamos, fuera coñas, es cierto que tenemos que abrir muchos paquetes de cartas. Pero creo que nos sale completamente rentable, fuera coñas. Creo que nos sale muy rentable porque es que al final podemos conseguir una carta espectacular como esta, por ejemplo. Y al final recuperamos toda la inversión. ¿Sabéis lo que os digo? A ver, vamos a colocar esta por aquí. Ahí está. Vamos a ir súper rápido. Precio de mercado, perfecto. Vamos a colocar esta también por aquí. Precio de mercado de nuevo. Ahora esta por acá, súper rápido. Precio de mercado por acá. Y otro precio de mercado. Ah, no, mira, esta ya lo coloqué en el pasado. Así que mirad, voy a pillar esto por aquí. Lo tiro por acá. Mirad, ojito, ya me están comprando las cartas, eh. Yo por ahora siempre voy a colocar el precio de mercado, ¿vale? No voy a intentar exagerar demasiado los precios porque a lo mejor no me lo compran. Literalmente, a lo mejor no me compran lo que estoy intentando vender. A ver, vamos a venir por aquí con cuidado. Perfecto. Diez pavinis, diez pavinis. Uh, 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 cuidadito, cuidadito, gente. Cuidadito. Madre mía, siempre me lío, tío. Siempre me lío. Vamos. Desgraciado. Límpiate un poquito. Madre mía. ¿No tiene ninguna madre que le diga que se limpia o qué? Vale, ahí está. Mi pequeño col ya está empezando a venderlo todo. Así que voy a aprovechar para pillar un poquito más. Y vamos a ver. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Por favor, por favor, por favor. Necesito una carta buena, tío. Pero alguna carta más que cueste quinientos, vale, veintiuno. Algo, algo bueno, algo bueno dentro de lo que cabe. Está bastante bien. Venga, vamos, por favor. Un poquito más, tío mío. Un poquito más. A ver. Cinco pavos. Eh, eh. Me convence y no al mismo tiempo, ¿sabéis? Quiero un poquito más. Un poquito más, la verdad. No os voy a mentir. Un poquito, aunque sea solo un poquito más. A ver. Esto no me sirve, no. No. Venga, vamos, por favor. A ver. Bueno. Eh, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe son buenas cartas, la verdad. Eh, a ver. El precio del mercado de esta carta está bastante bien, no sé. No, no entiendo por qué todavía no la hemos vendido. Pero bueno. No vamos a ir con prisas. Vamos a ir con bastante paciencia. A ver si los clientes vienen más adelante a comprarlo, ¿ok? Vamos a venir por acá. Siete pavos. Ahora venimos por aquí. Vale, terminamos el día. Perfecto. Ah, bueno, espera un momentito. Estamos vendiendo artículos. Eh, un momentito, Col. Eh, descansa. Ahí está. Voy a hacer este trabajo yo solito. A ver, un momentito. Tenemos que devolverle tres pavos por aquí. Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vendemos esta cartita por aquí. Ciento veinte. Vale, vale. Perfecto, gente. Ya hemos vendido la que queríamos. Ya hemos vendido la que queríamos. Ahí está. Váyase por aquí. Y, vale. Vamos a... Antes de terminar el día, vamos a comprar otra expansión extra, ¿ok? Ahí está. Fijaros. Oye, oye, oye. Nuestra tienda se está haciendo cada vez más y más grande. Y voy a pillar este pequeño... Este rociador. Más que nada, para que se aleje. ¡Fuera de mi tienda, desgraciado! ¡Fuera de mi tienda! Desgraciado, no te acerques. Maldita sea. Ni siquiera he entrado a la tienda, pero no me importa. No quiero que los clientes piensen que viene gente maloliente al lado de mi maldita tienda. A ver, voy a ver si puedo pillar otros cuantos paquetes antes de terminar el día. Vamos, gente. A ver, veintiún pavos. Bien, bien, bien. Veintinueve pavos. Bien, bien, bien. Ojito, vale. Este paquete ha costado bastante. Vamos, vamos. Rápido, rápido. A ver. Esto no. No me termina del todo. Este paquete tampoco. Vamos, otro, por favor. ¿Otro? ¿Otro? Maldita sea, hermano. ¿Cómo puede ser? Dios mío. Tenemos bastante mala suerte ahora, eh. Esperad un momentito, por favor. Tengo un buen presentimiento. Tengo un buen presentimiento. Os lo juro, os lo juro. Os lo juro por Peter. Tenemos un buen presentimiento. No, 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 no. Bastante mal, bastante mal. Por favor. Un poquito más. ¡Ay, Dios mío! Se me han gastado. Bueno, no pasa nada. Vamos a tirar esto por aquí. Ah, todavía hay artículos. La madre que me parió. Es que no lo identifico bien, la verdad. ¡Oh! Para, vale. Todavía nos queda un poquito más. Venga, vamos, gente. Un poquito más. Un poquito más. Vamos, Dios mío. Es que tengo unas ganas de conseguir otra carta que cueste mil y pico pavos, de verdad. Me estoy volviendo un adicto a este juego, eh. Me estoy dando cuenta. A ver, setenta y cinco pavos. Bien, bien, bien. Bastante bien, bastante bien. Esto nos cubre el día entero de Col, la verdad. O sea, nos cubre por completo un día entero de su trabajo. A ver. Este paquete bastante mal, la verdad. No me ha rentado. Diez pavos. Bien, bien, bien. Vale. Dentro de lo que cabe está bien. Vamos, por favor. Otro más. Nada. Creo que nos queda un paquete. Ah, no mía. No nos queda nada. A ver, un momentito. Tenemos que vender cositas a nuestros clientes rápidamente antes de terminar el día. Veintiuno con veinte. Ahí está. Vale. Vendemos por aquí. Si me dais tarjeta, la verdad es que os lo agradecería. No me apetece contar el dinero de esta manera. Aunque bueno, si me lo dan directamente y no quieren cambio, por mí, perfecto. Ahí está. De locos. Muy bien, gente. Vamos a terminar nuestro pedazo de día. Se guarda el juego. Y vamos a ver. Vamos a ver si puedo reorganizar un poquito más la tienda y todo esto, ¿vale? Rápidamente. Día diez. Ojito. Ya hemos llegado al día diez, ¿eh? Solamente en tres episodios. Nah, una locura. A ver, lo primero de todo, voy a mover esta cosita por aquí. Bueno, no, no. Voy a colocarla aquí en medio, de hecho, sí. Me parece buena idea. También, además, creo que va a ser una buena idea intentar empaquetar esto. ¿Sabéis? Vamos a empaquetarlo y me gustaría venderlo, la verdad. Vamos a vender este estante. No me ha terminado de convencer, la verdad. No me ha terminado de convencer este estante y mucho menos este. Creo que estos estantes son treinta mil veces mejores, la verdad. Así que mira, vamos a empaquetarlo por aquí. Lo vendemos por cien pavos. Perfecto. Ahora venimos por aquí. Vamos a comprar estos estantes que son los básicos, pero por ahora creo yo que son los mejores que hemos podido comprar. La verdad, nos miento. A ver, vamos a pillar esto por aquí. Vamos a colocar uno por acá. A ver, vamos a hacerlo pegadito. Ahí está. Un momentito. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a colocar otra estantería más por aquí, de esta manera. Así lo tenemos un poquito alejado. Los clientes pueden caminar un poquito más. Y no molestamos tanto y nos manejamos mejor el espacio. O mira, tengo una pequeña idea. Voy a colocar estas estanterías por aquí. A ver, más o menos acá. Ahí está. Para que así la gente se vea obligada a pasar más o menos por aquí cerca. Y tengan que pasar alrededor de... O sea, cerca de este pequeño... ¿De cómo se dice? De este limpiador de aire, ¿vale? No tengo ni idea de cómo se llama. De rociador, por ejemplo. A ver, también además, antes de terminar el día, vamos a comprar estas cartitas por aquí. Voy a comprar dos, por ejemplo. Eh... Uy, un momentito. Espera. Ahí está. Vale, compramos. Vamos a colocarlas todas por completo. Cole, por favor. Necesito que reestablezcas el estante. Ahí está. Pilla una carta, o sea, un paquete, el que quieras. Vamos a pillar esto por aquí rápidamente. Y tenemos que empezar a expandirlo un poquito por acá, ¿ok? Vamos a venir por la derecha. Colocamos estos paquetitos por aquí. Ultra, ultra, ultra rápido. Y así ya preparamos todo para seguir trabajando sin ningún tipo de problemita, gente. Ahí está, ¿vale? Caja vacía. La vamos a vaciar por completo por aquí. Pillamos esto. Abrimos por acá. Colocamos estos paquetitos por aquí. Y no sé si dejar el bote de ese de spray que tenemos ahí a la derecha en algún estante o algo... No, creo que no, la verdad. Ese bote me está viniendo bastante bien, la verdad. Para poder rociar a los clientes más guarros de todos. ¿Ok? Ahí está. Vamos a dejar esto por aquí. Y, gente, antes de terminar el día de nuevo, vamos a comprar uno de estos. Bueno, no puedo comprarlo. Bueno, voy a comprarme uno de estos y ya está. Ahí está. Vamos a abrir el último pack de cartas. A ver si tenemos suerte y podemos vender alguna pedazo de carta, ¿ok? Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a... Bueno, no, espera. Un momentito. Creo que no es una buena idea dejarlo ahí, la verdad. Un momentito. Eh, no, no. No, 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 no. Se está buggeando. Se está buggeando el juego. Se está buggeando el juego, gente. Se está buggeando el juego. Un momentito. Ahí está. Vale. Lo voy a dejar por aquí. Vale. Vamos a pillar cartas. Y vamos a ver si tenemos suerte ya de última ronda, ¿ok? Esta va a ser la última ronda de todas. Y vamos a ver si nos toca una buena... Una buena cartita. Por favor. Me vendría bastante bien. Venga, vamos. Rápido, rápido. Me he gastado todo mi dinero. Todo lo que he ganado. En estas malditas... En estos paquetes. Pero no pasa nada. Vamos a recuperarlo sin ningún tipo de problema. De verdad. Os lo juro. Os lo juro por Dios. Vamos para allá. Por ahora cartas bastante malas, la verdad. Pero no pasa nada. No pasa nada. Esto... Si tenemos mala suerte al principio es porque vamos a tener una suerte del carajo después. Creerme. Nos ha pasado al principio del vídeo, literalmente. Hemos empezado con una... Con una suerte asquerosamente mala. Y luego, por casualidades del destino, nos ha tocado la mejor carta que me ha tocado hasta la fecha. Así que yo creo yo que... Creo yo que es más que nada cuestión de suerte. Que al principio nos toque una suerte asquerosa y luego tengamos una suerte espectacular. Yo no quiero creer que toda mi suerte se haya terminado con esa carta de 1200, la verdad. No quiero creerlo. Por favor. Espero que no. Espero que el destino no me... No me guarde esa cosita, la verdad. A ver. Vale. Manos llenas. Vamos para allá. A ver. Cero dólares. Cero dólares. Cero... Dios mío. Empiezo a vocalizar bastante mal. Oh, 24 dólares. Bien. Bastante bien, la verdad. Venga, vamos, por favor. Ahí. Cero, 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 cero. Madrita sea, tío. Por favor. Un poquito. Oh, 16 dólares. Vale. Está bien. Está bastante bien, la verdad. Dentro de lo que cabe. Vamos para allá. Cero. Nada, nada, nada. Por ahora no me sirve absolutamente... Oh, 10. Vale, bien. Perfecto. Vamos para allá, gente. Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo. Se viene, se viene, se viene. Nada. Todavía nada. Por favor. Una cartita buena. Nada. Oh, Dios mío. Esto es una adicción que flipas, por favor. Vengamos. Creo que esta es la última tanda. No sé si es la última, pero yo creo que sí. Vamos para allá, por favor. Un paquetito abierto por aquí. Nada. Dios mío. Dios mío, gente. Oh, Dios mío. Tengo bastante miedo. Tengo bastante miedo. Por favor. Por favor. Una buena. Una buena. Una buena. Por Dios. Ah, estoy sufriendo, Dios mío. Por favor. Estoy sufriendo, que flipas, de verdad. No tenéis idea de lo mucho que estoy sufriendo. Oh, 21. Vale, vale. Bien, 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 bien. Vengamos. Creo que no nos queda nada. El último paquete. Creo que es el último paquete. Oh, damn. A ver, quedan más. Oh, quedan más, quedan más. Gente, quedan más, quedan más. Nos quedan muy poquitas. Ah, no. Solamente cuatro. Oh, damn. Vengamos, por favor, por favor, por favor, por favor. Una buena. Una buena. Por favor. Dios mío. Oh, 33. Bien, 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 bien. No ha estado nada mal, la verdad. La mejor que nos ha tocado por ahora. Vengamos, por favor. Dios mío. Una más, una más. Solamente este último paquete y ya está. Y... Damn. Bueno. No ha pasado nada. Ha sido un día increíble. Y este día me ha encantado. Si queréis más vídeos de este pedazo de juego, ponedlo en los comentarios. Y aquí tenéis otros vídeos que tenéis que ver ahora mismo. ¡Hasta luego!